Hola comunidad Masbono, esta vez en el cuarto piso del centro comercial Titán Plaza, con un evento muy novedoso, la inauguración de Chilis. Ahora también en Bogotá, aquí en Colombia. Hola Zaira. Hola, ¿cómo vas? ¿Qué más? Bienvenida aquí a Chilis. Muchas gracias. Cuéntame algo. ¿Desde hace cuánto están acá? En Colombia hace un año estamos. Llegamos en el 2013, en marzo del 2013. Este es el segundo punto que tenemos acá en Bogotá. Bien. Checho, Checho, ¿tú eres el administrador de este punto? Sí, este punto de venta lo abrimos hace un mes. Tiene una capacidad para 300 personas y estamos acá en el cuarto piso del centro comercial Titán. Bueno, mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque ya es una franquicia establecida en el mundo. Sí, es una marca ya establecida. Colombia es el país número 34. Contamos con 1.800 puntos de venta. Somos muy fuertes en los Estados Unidos, Centroamérica y Medio Oriente. Es una marca que entra pisando muy fuerte. Este es nuestro segundo punto de venta. Ya estamos en construcción del tercero, que es en Cartagena. Y tenemos un proyecto de abrir unos 10 o 12 puntos de venta en Colombia. Permítanme decirles que son las mejores quesadillas que me he comido en toda mi vida y soy fanática de la comida mexicana. Mira, ¿qué más podemos encontrar acá en Chile? Lo que nos identifica a nivel mundial es la margarita. Nuestra comida es la margarita presidente y otro tipo de margaritas. Y las costillas, fajitas, hamburguesas, es la identidad a nivel mundial. ¿Qué tiene de especial esa margarita? La tequila, tequila, el tequilte. Tequila, que es un tequila premium y un sudan sour, que es una mezcla que damos un toque original a nuestra margarita. Checho, cuéntame algo, ¿qué tal los precios? Tenemos precios desde 13 mil pesos hasta 38 mil, pero como buenos americanos, nuestros platos son muy generosos, así que las cantidades son bastante grandes. Bueno, no se debe tocar mucho el tema de los precios, pero es que es demasiado, es calidad, es servicio y comodidad en los precios absolutamente, ¿verdad? Sí, ok. Acá se, ¿qué nos garantiza? Que vas a venir y te vas a sentir como en tu casa, te van a atender súper bien y vas a querer volver acá a comer. Bueno, ¿por qué hicieron la inauguración oficial hasta hoy? Si ya llevaban un mes y medio acá en este punto. Bueno, nosotros hicimos dos tipos de inauguración, que la primera es para nuestros empleados y toda su familia, la segunda es a nuestros proveedores y ya a clientes especiales y esta que es para los medios, que es como el lanzamiento oficial ya a los medios y a la prensa. ¿De dónde es original Chilis? ¿Dónde fue el primer punto? Chilis es de Dallas, somos comida Tex-Mex, del sur de Texas y del norte de México, no precisamente picante. Bueno, aparte de eso también noto mucha familiaridad acá, que es especial que hayan hecho una inauguración, primero que todo para la gente que va a trabajar con ustedes al servicio de la comunidad. Sí, claro, nuestro recurso humano es fundamental en la empresa, no solamente contamos con un buen equipo, sino con un buen equipo humano, que es lo más importante. Bueno, ¿y hoy qué fue lo que hicieron? Hoy estamos aquí tratando de integrar a todos los medios, a toda la parte familiar de los empleados, de que todo el mundo dara a conocer como tal la marca, porque que todo el mundo sepa que ya Chilis está ahí, acá en el Titán, porque ya en Bogotá lo conocían, algunas personas. Zaira, si queremos encontrarlos en redes sociales, mirar la carta, ¿cómo podemos seguir a Chilis en redes sociales? Bueno, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la carta www.chilis.com ¿Y cómo aparecemos en las otras redes sociales, en Facebook, en Instagram? Chilis Colombia. Bueno, y ahora yo quiero que inviten a toda la gente de Colombia a venir a Chilis Colombia, porque realmente vale la pena. Claro, acá los esperamos con gusto, en Bogotá tenemos dos sitios, el Salitre y acá en el Titán Plaza, en el cuarto piso. Por eso, acá van a pasar un día espectacular, va a ser diferente, van a querer volver por la comida, por el servicio, por la atención. Zaira, muchas gracias. Checho, un saludo para la comunidad Masbono. Hola comunidad, muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos. Creo que deben de venir para que vivan una experiencia única y diferente. Bueno, y yo me quedo acá disfrutando de todo este maravilloso menú y el agradable ambiente familiar de Chilis Bogotá. ¡Chao!